Cierto día, con mucha urbanidad, a un elegante banquete, el ratón de ciudad al de campo invitó. Convidó a su comensal a disfrutar de la abundante comida, que sobre una fombra oriental ofrecía una mesa ricamente servida. Y ya podréis imaginaros lo bien que la pasaron. El festín fue grandioso, y todo estaba delicioso. Alguien vendría a molestarles cuando degustaban sus manjares. De pronto en la puerta, un extraño ruido se oyó. El ratón de ciudad huyó, se ayudó de cerca por su amigo. Al desaparecer el intruso, el miedo acabó, y citando propuso, sigamos disfrutando. Ya fue suficiente, dijo el campesino. Mañana si quiere, a mi casa le invito. Y créame usted, nunca he pretendido poder ofrecer un festín tan divino. Pero al menos, nadie viene a importunarme. Con cada tranquilidad, puedo agasajarme. Así me despido, pues de nada sirve de placer, si un constante miedo, lo echa a perder.